Así es, muchísimas gracias y buenas noches. Un hecho que ha llenado de mucha pena a la provincia de La Romana es el caso en el que un hombre ultimó a su pareja sentimental de un disparo en la cara y posterior se suicidó. Miren, acabamos de hacer un levantamiento aparentemente de una pareja, el señor Edwin Matt, María Mercedes, ambos fallecidos, encontramos un alma de fuego. No le puedo establecer directamente que haya sido una cosa ni la otra, sino que vamos a investigar, pero presumimos que fue una situación entre parejas. De todas formas serán enviados los cadáveres al Instituto de Patología Forense por disposición del Ministerio Público para fines de necrosis. Ahora las autoridades investigan la causa que llevaron al nombrado Edwin Matos Cuevas, de 46 años de edad, a ultimar a su pareja María Mercedes de Asa Núñez, de 27, y posterior a quitarse la vida. El suceso ocurrió en el sector Villa Caobas, del municipio de Villahermosa de esta provincia. Por ahora es todo lo que tengo. Desde La Romana en la República Dominicana para el Grupo de Medios Telemicro Ambrosio Rodríguez. Ahora yo regreso al set de noticias.